Y ya tenemos parte de este procedimiento de la obra número IDA, no IDA se cobre ahora. El formulario todo no se utiliza el método de entrevista Q. El método Q no es el método que comprende el valor a su niña cuando va a la vulnerabilidad climática y al timor leste. Entonces, ya tenemos la forma de detenerse. En la casa de la casa, tenemos que ver el formulario todo. El formulario número IDA, IDA cada suco. El formulario número 2, tenemos que discusar un grupo de foco con el método Q. El formulario número todo es el método Q no se usa el formulario de la entrevista. Entonces, aplicamos el método Q. El método de entrevista Q no es el consentimiento. También, como el método indipto, se lo recomiendo al opción. El método de entrevista Q no se usa el método Q no se pone. en la mesa y reservar minutos y horas y aplicar el formulario de survey metodo Q. Si no hay entrevistas o individuales, si no hay entrevistas. Lo importante es que la gente comienza a tener atención durante horas y horas y minutos si no hay entrevistas con la información que se necesita. Si no hay entrevistas, si no hay entrevistas que se necesitan a tener entrevistas, si no hay entrevistas que se necesitan a tener entrevistas, lo que no tiene ya. Entonces, lo importante es que la gente tiene que tener una conversación con esta entrevista, Entonces, cuando va a la presencia de la autoridad durante la aplicación de la metodología, y también va a la necesidad de la cara, mismo no dar observador, la entrevistada haría no dar la necesidad de la autoridad, y la oportunidad va a tener, que la respuesta sea tendenciosa. Entonces, sirve el auxilio sin instrucción, que se excluye que la autoridad insiste en la presencia. Sí, con certeza, la excepción vale. Si el miembro de la familia se ha marcado en la presencia durante la entrevista de la metodología, y también hay dificultades que evitan, y me necesitan avaliar si está en el día de hoy. Si mi miembro de la familia se ha representado en la autoridad, y también hay una entrevista de la roma intimida, entonces, me tengo que ir a salir. Si, me sirven de la parte, y con la parte del percuente, y también hay que ir a salir, y que si, luego, se necesitan la entrevista, y que todo el tiempo, entonces, me gusta, y me permite, con la presencia de mi propio. Atención a la sensibilidad de género en relación con la género y la nación del Timor-Leste es parte importante de ustedes. En el momento en que hicimos una instrucción con la bachillería de Peking, no es en el momento en la presidencia del género, sino en el momento en que se sienten a los humanos. No hay combinación de los diarios con la diversidad de los diarios y las imunidades que se han hecho en la misma entrevista, pero hay sensibilidad de género en la parte importante de ustedes. Los diarios se han hecho la necesidad y privacidad ni la permisión de la intimidad ni cualquier forma de hacerlo. En este caso, los diarios se han hecho en la información de los diarios que se han hecho en la información de los diarios. Entonces, el método que se han hecho en la sección de los diarios se han hecho en la información de los diarios, se han hecho en la información de los diarios. Entonces, la nueva formularidad es el formularo de la entrevista UDA. En la entrevista UDA, o UDA, se puede realizar la free prior informado consent-conferencia del FIC. No se necesita el consentimiento individual explicito en la entrevista metodología y voto, entonces es obligatorio, entonces esta también dice garantirlo. Pues no es posible garantizar que la ley se conviertan en el formulario de consentimiento No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 No.